Bueno, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua llegaron el pasado lunes a Panamá e inmediatamente a su llegada se albergaron en la Casa de Retiro de Monte Alberna, que es comúnmente donde nuestros obispos se hospedan cuando vienen a alguna reunión aquí a la ciudad de Panamá. Y luego, al día siguiente, ya se conectaron, pudiéramos decir así, en todas las actividades, participando de la misa inaugural en la cinta costera, la misa que presidió el señor arzobispo de la ciudad de Panamá, el señor José Domingo Ulloa. Al día siguiente, el día miércoles, cada uno de nuestros obispos, como ustedes lo han visto con las redes sociales, se dirigió a algunas de las parroquias de la ciudad de Panamá a dirigir una catequesis a los jóvenes. Estuvieron participando de las diversas catequesis, el primer contacto que tuvieron nuestros obispos con los jóvenes de todo el mundo, de toda Latinoamérica. Ese mismo día, por la tarde, los señores obispos también siguieron realizando algún tipo de actividades con sus jóvenes, particularmente los jóvenes que vienen de nuestras diócesis de Granada. Y atentos todos a la llegada del Papa. Ese día el Papa llegó por la tarde. Y el día de ayer, por la mañana, también lo hemos visto por las redes, participaron en esta audiencia con el Santo Padre, junto con los obispos de los otros países centroamericanos. Eso se realizó en el casco antiguo de la ciudad de Panamá, en la parroquia San Francisco de Asís. Por la tarde, estuvieron participando en la actividad de acogida, también en la cinta costera, donde el Papa tuvo el primer contacto, digamos, con los jóvenes, se dio la bienvenida. Lo hemos visto también por la televisión, por las redes. Y al día de hoy, viernes, han participado una vez más con una catequesis, con un acto penitencial, como hoy es viernes, también el horario de la Jornada Mundial de la Juventud, contempla un momento penitencial, confesiones en los lugares donde estuvieron, catequesis, eucaristía. Y se preparan también para participar dentro de poco al Viacrucis, que es tradicional en todas las Jornadas Mundiales de la Juventud, que está el Viacrucis con las 14 estaciones. Un Viacrucis que cada uno de los jóvenes a quienes se les asignan las estaciones, lo hace representativo, ¿verdad? Creo que a los jóvenes de Nicaragua les toca la estación número 14. Entonces, atentos porque también ellos van a estar participando. Y luego los días que quedan, según el programa, participarán también de la vigilia. Eso es en otro lugar, cerca del aeropuerto, tengo entendido, en un campo más amplio. Y el domingo, el día domingo, que es la misa de envío, ¿no? Como la misa de clausura, donde estarán todos los jóvenes, todos los hijos, todos los sacerdotes reunidos aquí. En Panamá, la eucaristía que será presida por el Santo Padre a las 8 de la mañana. Y hace la tarde, el encuentro con los voluntarios. Ustedes saben que aquí en Panamá, detrás de toda esta gran organización, hay cualquier cantidad de jóvenes que sean inscritos como voluntarios, ¿no? Estos que nos ayudan, nos llevan, nos traen, colaboran con los peregrinos para decirles, mira, esta parroquia queda en tal lugar, te podemos ayudar en esto, en otro. Cosas de logística, cosas técnicas. Entonces, los voluntarios están prestando ese servicio. Entonces, más o menos esa es la agenda que los señores obispos de Nicaragua han tenido y tendrán en lo que queda de la jornada estos días aquí en Panamá. ¿Qué conversación hubo entre el Papa Francisco y los obispos de Nicaragua en el encuentro que hubo hace un día? Bueno, lo hemos visto, ¿no? No ha sido nada que ustedes no lo hayan podido ver ni oír. Me imagino que se transmitió el encuentro que tuvo el Santo Padre el día de ayer con los obispos de Centroamérica. El Papa tocó muchos puntos, puso como figura principal a San Arnulfo Romero, obispo mártir de San Salvador. Hizo hincapié de su lema episcopal que dice sentir con la iglesia. Y desde ahí el Papa desarrolló un discurso muy interesante donde a nuestros obispos les exhortaba a estar más unidos los jóvenes, a optar por ellos. Hizo también un llamado especial a nuestros obispos para acercarse más a los sacerdotes, estar más pendientes de sus sacerdocios. Pero sobre todo creo que lo más interesante fue esa figura del obispo mártir, ¿no? Una figura que también a mí como sacerdote y a todos nos ayuda a ver en este obispo un ejemplo, un testimonio de entrega y de fidelidad a la iglesia. O sea, yo creo que no fue nada que nosotros no hayamos escuchado. Todos hemos escuchado al Papa. Basta ir a buscar en los medios digitales todo el discurso, ¿verdad? No ha habido más nada de lo que ustedes no hayan podido escuchar. Y luego también han visto por las redes sociales que el Papa fue saludando a cada uno de los obispos centroamericanos, ¿no? Fue saludando también a nuestros obispos que estaban ahí presentes. Fue hablando con ellos, un saludo ameno. Yo no puedo decirles cuál sería el saludo, que fue lo que en ese momento el Papa les diría. Pero yo me imagino que a nuestros obispos le pedirían al Santo Padre rezar por Nicaragua, orar por Nicaragua, que tanto lo necesita. ¿Cómo ha visto la feligresía nicaragüense en la Jornada Mundial de la Juventud? Un dato interesante sobre esto es que lo escuchaba hace poco que de los países centroamericanos, Nicaragua es el que trae más jóvenes, casi 5.000 jóvenes, ¿verdad? De todo Nicaragua. Estoy hablando de todas las dioses que hay en el país. Y es interesante el contacto con ellos, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes no han tenido la oportunidad de participar en un evento como este. Y yo creo que fue la ocasión ideal para que pudieran vivir y sentir de cerca la presencia del Santo Padre. Yo pude ver en las redes sociales, en algunos videos que los jóvenes compartían, la emoción que sentían por ver al Papa por primera vez en su vida. Pues eso fue una gran oportunidad. Yo creo que los muchachos de Nicaragua lo están viviendo, lo están sintiendo, lo están experimentando. Hay muchos. Nos lo vamos a encontrar por todas partes en este país. Y lo más bonito es la alegría que nos contagian, ¿verdad? Alegres, entusiastas, emocionados por tener este encuentro, por tener toda esta serie de actividades a lo largo de esta semana, por estar en otro país, ¿verdad? Desligarse un poco de nuestra realidad allá en Nicaragua. Pero con el amor, la alegría y el deseo de vivir todo esto. Y del encuentro del Santo Padre. También que considero que es muy, muy importante porque con quienes yo he tenido contacto, con quienes yo he hablado, expresaban sentir mucha alegría en el corazón por estar aquí, por ver al Santo Padre y por vivir y sentir por primera vez en su vida una jornada mundial de la juventud. ¡Gracias!